¿Qué es lo que se llama Páramo? Mi nombre es María Camila Rosero, soy la creadora de Páramo. Es una marca inspirada en el Páramo del Bordoncillo, aquí en el Putumayo. Es prácticamente la entrada desde el centro del país hacia la Amazonía colombiana. Soy beneficiaria de tiendas virtuales del programa Vende Digital de Mintic. Bueno, Páramo nace a partir de qué es lo primero que vemos cuando llegamos a nuestro territorio. El territorio Tabanoc ha sido un territorio ancestral y biodiverso que prácticamente nos ha metido a los que nacemos acá, nos ha traído muchísima creatividad. Al encontrarte, digamos, en otra parte del país y no ver o no poderte sentir dentro del territorio es algo, digamos, que a muchos nos pasa. Y yo dije, bueno, ¿a través de qué puedo traer mi territorio? O sea, ¿a través de qué? Entonces, la manera en cómo podríamos identificarnos en esa comunidad, en otros lugares del mundo incluso, era a través de la ropa, inspirarme obviamente en las técnicas ancestrales, como es el tejido en guanga, la simbología, que la respeto mucho, pues Páramo crea su propia simbología, no es simbología de alguna comunidad en específico, sino que nos inspiramos en eso para crearlo y pues también le debemos el respeto a ancestralidad. Entonces, a partir de eso, se empezaron a crear piezas que se pudieran usar todos los días, o sea, que sean muy cómodas, que sean muy versátiles, pero que sí hablen del territorio y tengan ese toque de acá del valle, de Sibundoy. Pues yo me enteré de este programa a través de internet, creo que fue un anuncio y lo miré muy interesante y bueno, no sé si fui de las últimas, pero me presenté y pues fui beneficiaria, entonces fue muy bacano porque aparte de eso, pues fue muy sencillo para mí, sí. Mi marca tiene dos años y pues para mí era muy importante tener una tienda en línea porque bastantes personas me preguntaban cómo lo puedo adquirir, cómo lo puedo adquirir y esto, pues a mí me ha servido muchísimo porque la gente se siente incluso más segura al comprar. Entonces, entender toda esta parte fue muy enriquecedor para mí. El acompañamiento fue muy bacano porque mi asesor era un chico joven y nos entendíamos muy bien, o sea, como que era muy fácil entender en el lenguaje que él me lo explicaba, era muy sencillo. Creo que eso fue como una parte fundamental, el ver que no solamente te están ayudando, sino que sí de verdad miran que se vea bien lo que quieres lograr en tu tienda. Bueno, estar en este programa me ha facilitado a mí muchísimo las cosas. No tenía mucha idea de qué tanto conllevaba tener una tienda en línea. Creo que es algo muy sencillo que cualquier persona puede tener. Yo definiría este proceso como una meta de páramo cumplida porque es a lo que todos debemos apuntar, todos tenemos que estar en línea.